Sí, no, el paro fue la verdad que muy positivo, hemos tenido una decisión casi del 70% a nivel país, así que fue bastante la decisión que hemos tenido, así que bueno, estamos con ese tema y aparte debido a que no hemos tenido hasta el momento respuesta en mayor de la medida que hemos tomado y el porcentaje que hemos obtenido, se decidió continuar con las medidas de fuerza en los lugares de trabajo, o sea que a partir del día de la fecha, hoy, vamos a comenzar a partir de las 11 sin atención al público o sea, a partir de las 11 no hay más actividad. Exactamente, nosotros cortamos directamente toda la atención y así continuaremos por el día jueves y viernes sin atención del público. ¿Alguna respuesta que hayan obtenido o algo que le hayan querido avisar? No, por esa misma razón, nosotros continuamos con estas medidas, atentos que no más tienen ningún tipo de acercamiento ni respuesta a todos estos peticionamientos que estamos haciendo en nuestro gremio a la patrona. ¿Esto lo condiciona para seguir adelante trabajando? Sí, efectivamente, o sea, porque complica, nosotros entendemos que complica tanto la sociedad con el tema de cada uno de los trámites particulares como acá en forma local, porque acá tanto el trabajo que uno hace con el público, también tenemos un atraso importantísimo en cuanto al trabajo interno, así que se retrasa todo, la verdad. De ahora en más, como dijo acá el compañero, mañana estamos sin atención al público lo mismo que el día viernes, con una posibilidad de paro el día martes y el día miércoles. Todo va a estar sujeto al acercamiento que tenga la patronal con nuestro gremio. ¿Siempre va a ser a partir de las 11? Hoy a partir de las 11 y mañana sin atención al público, o sea, a partir del primer día, de primera hora de la jornada, o sea, directamente sin atención al público en todo el día. Ah, a partir de mañana ya no se atiende más al público. Exactamente. Siete y cuarto que es, o sea, va a estar abiertas las puertas, porque ya es un tema del gerente a las personas que no estén adheridas a esta asamblea jornada completa, ya va a estar a cargo del gerente atender al público, las personas que no se adhieren.